Buongiorno, Secretario de la Cooperativa de Agua, Obras y Servicios Públicos de Unquillo, Mendiolasa. Buongiorno, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, José? Bien, bueno, y por lo menos recuperándonos del fin de semana. ¿Hay complicaciones también desde el ámbito de la cooperativa? Y se pueden imaginar que sí, porque las corrientes de agua han sido muy fuertes, y en aquellas calles de tierra sin cordón cuneta de cemento, ha comido de tal forma la vereda que ha cortado muchísimos chicotes de conexiones domiciliarias. Y en algunos lados, como en Corral de Barranca, que afectó todo el sistema por la creciente del arroyo. O sea que en estos momentos que hay viviendas que no están recibiendo el suministro de agua. Hay algunos lugares que por supuesto todavía no están recibiendo normalmente el suministro de agua, pero en general está bastante bien para el problema que generó los 136 milímetros que llovieron en dos días aquí en nuestra ciudad. Lo que no sucedió en el dique, en el dique ha llovido 75 milímetros nada más, con lo cual ustedes habrán visto en base a la información que le hemos pasado, que el dique solo subió 30 centímetros. Muy poco. Muy poco. Muy poco. Incluso por ahí recibíamos esta cuestión de algunos pedidos de averiguar por qué era el tema de que no subía el dique, pero esto tiene que ver con las vertientes, con el suelo. Mirá, José, es un tema que está en estudio de hace bastante tiempo ya, de por qué se está produciendo esta situación de que todos los otros diques prácticamente están llenos, o se han llenado ahora con estas últimas lluvias, y el dique en la quebrada no solamente no recupera, sino que está perdiendo permanentemente el nivel del dique. Es una preocupación que ya está a nivel de autoridad del Ministerio del Agua, porque hay varias teorías sobre esto, hay varias teorías sobre esto, donde no se puede confirmar ninguna todavía. Pero es una preocupación del ente rector del recurso hídrico. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones o cuáles van a ser las tareas que va a estar realizando la cooperativa si es que ya no la están haciendo? Bueno, primero reiterar que está prohibido lavar las veredas e inclusive lavar la calle, la avenida San Martín. Hemos estado viendo que está gente limpiando el barro de la calle, ¿no?, de la vereda. Las veredas ya la limpiaron ayer limpiando la calle con agua potable de la cooperativa. Claro, eso no se puede entender. No se puede entender, no, no se puede entender. No es que no sepan de que no se debe hacer, bueno, es un problema de cultura. Pero habrá que solucionarlo de alguna manera. Bueno, ¿y lo otro? Bueno, lo otro es que la distribución está normal, está normal en todos lados, tenemos agua suficiente en todas las cisternas, y salvo aquellos casos puntuales donde hay roturas de conexiones domiciliarias, lo demás del servicio está normal. Bueno, el día viernes nosotros nos, después de todo lo ocurrido, estábamos transmitiendo y cronicando, bueno, todo lo que había dejado la intensa lluvia y sobre todo el aluvión que se vivió por la San Martín, de algunos vecinos de Villa Aurora, por allí, que estaban sin agua. Bueno, te explico, te explico por qué. ¿Por qué? Porque al cortarse la corriente, ustedes saben, casi toda la comunidad sabe, que el 80% del agua que abastece a Unquillo y Mendiolasa viene de la planta potabilizadora de la cadera. A través de cuatro estaciones de bombeo, una de la propia planta de la cadera, otra de una cisterna de distribución en Villa Allende, otra aquí en Unquillo, que es la que eleva el agua hasta la cisterna donde están las antenas de teléfono, que es el centro de distribución para todo el agua para Unquillo y Mendiolasa. Bien. Al cortarse la energía eléctrica, se pararon los cuatro centros de bombeo, por lo cual no había distribución de agua. Bueno, era lo que suponíamos nosotros, dábamos esa como una alternativa más concreta, pero por supuesto que sin duda siempre vale la pena consultarlo, porque por ahí pueden ser otros factores también los que genere la falta de suministro en los hogares. Entonces, la cuestión es que entonces, está normalizado el suministro de agua potable a los hogares unquillenses, y con el tema de los chicotes en esos casos, ¿se está trabajando? No, no, sí, se está trabajando, la cuadrilla de la cooperativa está trabajando constantemente con eso. El problema un poquito más delicado lo tenemos en Corral de Barranca, que está la gente trabajando en esa zona. Bien. Oscar, como siempre, un gusto charlar con usted. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto.